La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada Una Mirada Conocida desde la antigüedad por sus múltiples beneficios para la salud y la belleza, la miel de abeja es hoy un producto de alto consumo en el país. Diversos son los productos que se derivan de este preciado elixir. Bueno, actualmente nosotros trabajamos con los subproductos de la colmena, principalmente este año hemos trabajado bastante fuerte con el propóleo. El propóleo es una resina que colectan las abejas de los árboles y tiene grandes beneficios, entre ellos antiséptica, antiinflamatoria, antibacteriana, y el nuevo producto en el que hemos utilizado el propóleo ha sido la miel. Pero el cambio climático está afectando su producción. Si fuera solo con las abejas, solo con la miel, no hubiéramos salido adelante en estos dos últimos años. La producción ha sido muy baja. Pero sí, el cambio climático es lo que yo diría que nos ha afectado bastante. El Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la UNA investiga el fenómeno y trabaja en el fortalecimiento de la apicultura en el país. Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre la miel dorado tesoro. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quirós y en esta oportunidad vamos a hablar de algo delicioso, algo que le gusta a muchísima gente, la miel de abeja, que no solo es un gran alimento, sino que tiene grandes potenciales para la salud, además de ser una excelente opción productiva, que tal vez en el país no hemos sabido desarrollar de la manera más óptima, pero precisamente para eso vamos a hablar hoy de la miel dorado tesoro, porque también en el mes de septiembre, precisamente el 25 de septiembre, va a tener lugar la Expo Miel en el Paseo de las Flores y esperamos que ustedes también puedan aprovechar la oportunidad para ir a disfrutar de los beneficios de la feria, pero también para que conozca más sobre los grandes beneficios que tiene la miel de abeja. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Johan Bonven, quien es el director del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, SINAT, de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros, Johan. Con mucho gusto Maribel, siempre es un placer compartir con la gente sobre este tema de salud, que es la miel de abeja y también lógicamente los beneficios que las abejas aportan y la polinización de cultivos y la naturaleza. Claro que sí, un tema que tiene muchas aristas muy interesantes. Además nos acompaña José Ramírez Arias, quien es académico e investigador del SINAT de la Universidad Nacional. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Encantado de estar y poder hablar de estos maravillosos organismos que fue un papel muy importante dentro de la naturaleza. También nos acompaña el señor José Araya Vargas, representante de Corporación Manzate, que trabaja en conjunto con el SINAT de la Universidad Nacional en este interesante tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Buenos días, para nosotros es un placer estar acá con personas, en este caso, de gran conocimiento en el área de la miel, ¿verdad? Es importantísimo, en este caso, tocar el tema de la miel, porque como buen tico, como buenos ticos que somos, consumimos mucha miel y es importante conocer de ella, ¿verdad? Sí, desde tiempos ancestrales el ser humano ha conocido de la importancia que tienen las propiedades que tiene la miel de abeja. No es algo como uno pueda decir, es que es una moda de este siglo, es una tradición culinaria y medicinal que data de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Sí, es correcto. También en Costa Rica, digamos, hay un consumo... Bueno, las primeras abejas fueron importadas aparentemente a finales del siglo XIX, posiblemente por alemanes que se dedicaban al cultivo de café y aprovechaban la riqueza floral que ha tenido Costa Rica siempre para iniciar la producción de miel, inicialmente con el objetivo de exportación y luego, lógicamente, también para ayudar a abastecer el mercado local, que es por sí un mercado de mucho consumo. Costa Rica, digamos, contrario a los países vecinos, tiene un bastante alto consumo per cápita. Si nosotros estimamos unos 250 gramos por persona, que es similar a países en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Hay toda una tradición en torno al consumo de la miel de abejas. Sí, por ejemplo, digamos, en el caso mío, que mi abuelo fue apicultor, digamos que era toda una... Era algo muy importante el tener las abejas en la casa porque se generaba, digamos, cuando se sacaba miel, era una fiesta familiar y también, digamos, a nivel de barrio y la miel se consumía era de una manera un poco, tal vez, digamos, no rústico, pero bien... Se sacaba de una manera muy natural y era una miel muy sabrosa en el sentido de aroma y sabor, realmente se palpaba en el ambiente. Y esas abejas, claro, en un inicio no eran de las africanizadas, entonces era una abeja muy mansa. Generaba siempre la inquietud de que me va a picar, no me va a picar, pero era una alegría estar ahí con las abejas. Sí, y es una parte muy importante de la industria nacional también. Sí, claro. La producción de miel a nivel nacional, como mencionaba don Johan, es algo exado por mucho tiempo. Hubo una época, bueno, que tuvo su baja por el tema del ingreso de la de africanizadas, ¿verdad? Actualmente, la producción se da a nivel nacional, en muchas partes, a nivel del país. Como comentaba don Johan, el consumo de miel es muy alto a nivel de Costa Rica. Prácticamente lo que nosotros como empresa comercializamos es únicamente a nivel nacional y aún así no abastecemos la totalidad de la demanda del mercado. Sí, ese es un punto muy importante, que siempre rescatamos que a pesar de que Costa Rica tiene un consumo tan elevado, pues nuestra producción interna no es suficiente para satisfacer a todas estas personas que tienen la costumbre de consumir miel de abeja. Sí, es correcto. Nosotros estimamos tal vez unos 500 productores, apicotores, que pueden tener así unos 40.000 colmenas, que producen más de 900 toneladas de miel, siempre y cuando el clima sea favorable. En otras palabras, en años buenos para la producción, pero bueno, por ejemplo, los últimos dos años que hemos tenido el efecto niño y sequías muy prolongadas, especialmente en la zona principal de producción que viene siendo el Pacífico Seco, entonces ha decaído la producción. Entonces, inmediatamente, como en el SINAP también, en nuestro centro de apicultura, realizamos análisis de mieles que se importan para abastecer el mercado. Entonces, vemos un auge, digamos, en la cantidad de muestras que son presentadas precisamente solicitando la importación. Sí, sobre este tema, también una mirada conversó con Miguel Chávez, quien es apicultor desde hace 25 años. Él nos conversó cómo la producción de miel de abeja ha sacado adelante a su familia, pero está preocupado porque considera que el cambio climático está afectando la cantidad de miel que se está produciendo anualmente. Bueno, yo tengo 25 años de trabajar en esta actividad. La verdad es que desde niño soñaba con tener una colmena, aunque fuera. Pero no se me dio de tener colmenas. Sucede que en Puriscal hubo un tiempo en que hubo un problema de empleo. Resulta que un amigo estaba llevando un curso en el SINAP de apicultura y que la apicultura podía ser una opción. Y quizá me dio por el punto débil porque yo había soñado con tener abejas. Entonces, decidimos comprar unos núcleos. Bueno, en los primeros años mantuvimos por ahí ese nivel de unas 50 colmenas. Íbamos creciendo un poco lento, pero como le digo, era un proceso de aprendizaje, de estabilizarse uno ahí con la deuda, con todo. Y a partir de que ya se pudo crecer un poco el negocio o en la actividad, sí empezamos a incrementar. Este negocio lo realizamos a nivel familiar, donde nuestra familia, mis hijos y mi esposa se involucran en el trabajo, en todo lo que tiene que ver con la apicultura. Llevamos aproximadamente unos 10 años que las cosechas han sido, han disminuido bastante. En los dos últimos años sí ha sido bastante la disminución en la producción. Yo le digo que hemos salido adelante porque se han hecho otras actividades, han habido otros ingresos por otro lado para poder salir adelante. Pero si fuera solo con las abejas, solo con la miel, no hubiéramos salido adelante en estos dos últimos años. La producción ha sido muy baja. Pero sí, el cambio climático es lo que yo diría que nos ha afectado hasta ahora. El cambio climático llegó para quedarse, como digo yo, y nos ha afectado en múltiples áreas. Bueno, el tema de la producción de la miel es una de ellas. ¿Es posible tomar alguna medida paliativa para que no se vea afectada la producción nacional que ya de por sí no da abasto para el gran consumo que hay en el mercado? Sí, es que yo considero que la apicultura, por lo menos, por lo que he visto en los últimos años, esa no es una tradición. Digamos, los apicultores tienen como una forma bastante tradicional de manejar sus colmenes, mucho expo calendario, y lógicamente ahora lo que requiere es adaptar su manejo a la nueva situación, como usted yo creo que bien dijo que es para qué está. Sí. Y lo que hemos visto en el SINAT, donde estamos realizando investigaciones desde 2012, para ver cómo precisamente estos cambios en el clima afectan sobre las floraciones. Entonces, hemos visto que en los años secos, como que las plantas tienden a adelantar su floración. Los árboles, cuando normalmente florecen en el mes de marzo, y el apicultor entonces prepara para estos, precisamente para preparar sus colmenes, para aprovecharse, beneficiarse con estas floraciones, se adelantan. A veces hasta ya en enero. Sí. Entonces, al adelantarse significa que el apicultor tiene que, durante la época de lluvia, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, cuando más llueve, tiene que preparar su colmena, desarrollar su colmena, para que pueda obtener su máxima población, para que esté listo, apenas que inicien las floraciones, entrar, digamos, en el proceso de producción. Es una de las estrategias que nosotros recomendamos a los apicultores, porque, pero tradicionalmente, muchas veces, las primeras floraciones, el apicultor las utiliza para alistar sus colmenas, para crecer, desarrollar su colmena, y cuando ya la colmena está bien desarrollada, entonces estamos por las sequías, ya con una floración que tal vez, para el público, para esos árboles muy lindos que están en flor, etc., pero producen relativamente poco néctar. Porque las plantas, para poder producir el néctar, y a base del cual la abeja produce la miel, ¿verdad? Entonces, cuando hay poco humedad en el suelo, entonces la planta responde. Sí. Siempre con buena floración, pero produciendo poco néctar. Sí. Siempre, entre los jardineros dicen que, si uno quiere que una planta eche flor, hay que hacerla sufrir. Sí. Que no hay que echarle agua. Sí. Muchas veces es el caso, es una defensa, digamos, de la planta, ¿verdad? Antes de morir, producir flores y frutas en exceso para tratar de sobrevivir, pero en este caso, digamos, para las abejas es una situación muy difícil. Claro. Y así hay más estrategias. Lo que hemos visto también en los últimos años, por ejemplo, escapicultores de zonas de Guanacaste, zonas muy secas, entonces cuando ya en febrero, ya la flor no produce néctar, entonces ellos migran, entonces llevan sus colmenas a otras áreas del país, por ejemplo, por la zona de Upala. Sí, como vemos el tema de la miel de abeja va más allá de este frasco de miel. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con este tema para que usted conozca más sobre la importancia de la producción de la miel y sobre todo los múltiples beneficios que nos trae a nosotros los seres humanos. Ya regresamos. Si querés ingresar a las carreras de danza, artes escénicas, arte y comunicación visual o música, la Universidad Nacional ya dispone de las fechas para sus pruebas de aptitud. Las pruebas de danza serán del 11 al 15 de julio. Artes Escénicas iniciará con una charla introductoria el 31 del mismo mes. La convocatoria para arte y comunicación visual es el miércoles 3 de agosto. En la Escuela de Música, las pruebas de actitud para el énfasis en la ejecución y enseñanza de guitarra, piano y dirección coral serán el 11 de octubre y en el caso de percusión y canto, será el 12 de octubre. Para el clarinete, saxofón y trompeta, el 17 del mismo mes. Educación Musical aplicará su prueba los días 13 y 14 de octubre. Todas las pruebas requieren de inscripción. Si querés más información, llama al 2562-6163 o 2562-6165. También podés ingresar a www.cidea.una.ac.cr. Este 25 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, te esperamos en el Paseo de las Flores en la Expo Miel 2016 como Abeja a la Flor. Podrás degustar y adquirir miel de abejas y otros productos de alta calidad derivados de la colmena, que te ofrecen más de 15 apicultores de distintas partes del país. También habrá actividades recreativas y culturales. Expo Miel 2016 es organizada por el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional, con el apoyo de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, la colaboración del Servicio Nacional de Salud Animal y el patrocinio de la Corporación Manzaté en el marco de la Declaración de la UNA por la Madre Tierra. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAR-SA. Hoy con el tema de la miel, que es un divino tesoro, tanto por el tema de la salud, también por la importancia que tienen las abejas en el medio ambiente. Precisamente en el segmento anterior cerrábamos con esa reflexión en torno a cómo el cambio climático está afectando el comportamiento de las abejas y por ende la producción de la miel. Usted me habló sobre el tema específicamente del cambio climático, pero también ustedes como investigadores hayan externado una preocupación por el tema de la expansión residencial en diferentes áreas y también por los cambios de hábitos de las personas que ahora prefieren tener un planche gris que tener una zona verde e incluso tener plantas que son fundamentales, sobre todo las que tienen flores para las abejas y la producción de la miel. Sí, por ejemplo, la agricultura, digamos, en las últimas décadas siempre se enfocó en el uso de agroquímicos para el control de placas y enfermedades y lógicamente las consecuencias en las últimas dos décadas donde se manifiesta el efecto de estas sustancias sobre, en general sobre el ambiente y específicamente las abejas es un organismo muy sensible a estos productos. Por ejemplo, para nosotros como apicultores, como investigadores, como lo que nos interesa, digamos, mantener la calidad de la miel, no podemos hablar de malezas y es el término que se maneja dentro de la agricultura y malezas es sinónimo de herbicidas y para nosotros malezas es sinónimo o que tengamos plantas, digamos, plantas en abundancia y variedad, es sinónimo de excedente calidad de miel. Entonces es algo como contradictorio, ¿verdad? Por eso es que la agricultura tiene que ir buscando alternativas y ya se están dando, por ejemplo, en algunos cultivos donde se ha usado abejas para polinizar, ya se ha buscado un manejo integral de plagas para facilitar el trabajo de las abejas y muy importante es que disminuyamos y también investigar para ver qué productos pueden utilizarse disminuyendo su efecto sobre el ambiente y específicamente sobre las abejas que ellas son como un indicador de qué tanto se están afectando y es parte de la preocupación mundial porque por la función tan importante que es la polinización, sinónimo de alimentos, ¿verdad? Coincido con los criterios que han mencionado referente al que el tema del cambio climático, el cambio de las floraciones ha afectado lo que es la producción de la miel. Hace un rato escuchamos al agricultor donde mencionaba que en los últimos dos años en su actividad de producción de miel ha visto una merma, ¿verdad? en la producción como tal y ha tenido la necesidad de dejar la producción de miel como una actividad secundaria y dedicarse a otro tipo de actividades para complementar ese margen de ganancia que no está percibiendo, ¿verdad? Mi responsabilidad en la empresa es más que todo ese seguimiento, ese acompañamiento con el productor de miel, el apicultor. Lo mismo que el apicultor mencionó, lo mismo es lo que está ocurriendo en el campo. La misma preocupación en los últimos dos años. La situación se da en sectores, hay lugares en los cuales el problema no ha sido como muy evidente, la producción no ha mermado, el apicultor está bien, pero hay otros lugares en los cuales sí se ha sentido ese golpe. La preocupación nuestra es que la situación que ellos tengan siga emperando, aunado a lo que mencionaba don Johan, que no se realizan cambios, que ellos no se acoplen a lo que está la situación actual de las floraciones, además del tema de la expansión de las ciudades, como mencionaban, el tema de las aplicaciones de agroquímicos, que es sumamente perjudicial. También la percepción que tiene la población en cuanto a las abejas, ¿verdad? Hay una cierta parte de la población que no le gusta tener abejas cerca, ¿verdad? Entonces eso limita mucho los sectores en los cuales los apicultores pueden ir trabajando. Por lo tanto, yo veo que hay mucha oportunidad de mejora, ¿verdad? El potencial existe en Costa Rica para poder producir miel, pero tenemos que trabajar siempre en conjunto y aplicar esta investigación, tener ese acompañamiento, por ejemplo, en la parte del SENASA, del MAC, en asesoramiento, en capacitación, ¿verdad? Pero esa capacitación no solamente sea dirigida al apicultor, ¿verdad? Sino también al técnico que acompaña al apicultor, porque el cambio se está dando. El cambio también lo está recibiendo el técnico, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay mucha oportunidad de mejora. No sé qué opinan nuestros compañeros de los presentes. Sí, y en estas oportunidades de mejora que usted menciona también, es muy importante que la gente tome conciencia de la importancia que tiene la abeja en el medio ambiente. no es sólo para la producción de la miel, sino para la producción en general, juega un papel fundamental, no es así. Sí, es que también, digamos, en esto es muy importante exactamente eso, cambiar la mentalidad de la población en general en el sentido de que las abejas no son un organismo tan malo como algunas veces se ha hecho o se ha presentado en, digamos, algunos programas. En realidad, es entenderlas, que ellas están ahí y que cumplen una función muy importante y que debemos también ser tolerantes como somos tolerantes hacia otros tipos de organismos. O sea, no podemos quedarnos solos en el mundo y las abejas son un organismo muy importante para la naturaleza y la sociedad debe entender que debe facilitarles a ellas también el estado. Hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Pero yo coincido con los dos, la verdad, y creo que sí que hay un mundo de oportunidades para la apicultura. A pesar, uno puede ver, digamos, el cambio de clima como un problema, digamos, un factor que limite, pero también es un reto, digamos. Y yo creo que hay que recordar que la abeja viene originalmente de Europa, que es un clima muy diferente. En otras palabras, es un insecto que tiene alta capacidad de adaptarse. Es una migrante. Sí, y tiene alta capacidad de adaptarse a diferentes climas y condiciones climatológicas. Entonces, es nuestro deber de ayudar al apicultor, de guiarlo, digamos, cómo puede adaptar su manejo. Sí, estoy de acuerdo. A veces, en el centro somos relativamente pocos, entonces, y la apicultura está como muy dispersada sobre todo el país, está en diferentes regiones, generalmente en zonas rurales, entonces, a veces para nosotros es muy difícil realmente llegar a todos, pero, especialmente los grupos que se organizan, yo creo que esa es clave, que los apicultores se organizan, digamos, en asociaciones o cooperativas, lo que sea, digamos, para nosotros poder ayudarles mejor y de manera más eficiente. Yo creo que sí, que hay grandes oportunidades. De hecho, recientemente ha habido llamados de atención en el sentido de que, o sea, no solo disminuye la producción de miel, sino que ha habido otros productos afectados precisamente al haber menos abejas. Sí, es la producción de ciertos, digamos, productos, cierta fruta, cierta, digamos, especie de árboles incluso, que su reproducción está muy ligada a la polinización de las abejas. Entonces, digamos, hay que ir más allá. De hecho, se habla de que lo más valioso de las abejas no es esto, la producción en sí, de todas estas cosas tan ricas y muy útiles para el hombre, sino es ese efecto de polinizar tanto cultivos como plantas silvestres. Claro, y es parte de lo que hay que reflexionar, o sea, las abejas juegan un papel muy importante en el medio ambiente, en el sistema productivo y, pues, por supuesto, en su trabajo fundamental que es la producción de miel. Al respecto, la investigadora del SINAT de la Universidad Nacional, Natalia Fallas, nos contó cómo ella dedica buena parte de su tiempo a innovar en todo lo que tenga que ver con producción de miel. Ella, junto a especialistas y académicos de la Universidad Nacional, crean nuevos productos y derivados de la miel para el consumo de seres humanos. Bueno, actualmente nosotros trabajamos con los subproductos de la colmena, principalmente este año hemos trabajado bastante fuerte con el propóleo. El propóleo es una resina que colectan las abejas de los árboles y tiene grandes beneficios, entre ellos antiséptica, antiinflamatoria, antibacteriana y el nuevo producto que hemos utilizado en el que hemos utilizado el propóleo ha sido la miel. Entonces, mezclamos el propóleo con la miel y obtenemos el producto que se llama Propomiel. ¿Para qué se recomienda? Al ser antibacterial y antiséptico se recomienda para afecciones respiratorias, es muy buena porque ayuda cuando están las glándulas inflamadas, para el asma también hemos tenido muy buenos resultados y por ende ha sido uno de los grandes productos que ha salido al mercado con una muy buena aceptación. Por ejemplo, además, adicionalmente también tenemos ungüentos con propóleo que al rescatar estas propiedades que tiene se utiliza mucho en lo que son heridas y quemaduras, para el herpes también es muy bueno por la gran capacidad antibacteriana que presenta el propóleo. Cada uno de los productos que tenemos actualmente, las diferentes líneas de crema, los jabones, las diferentes comercializaciones de la miel, vamos a encontrar en la feria que tenemos el 25 de septiembre denominada Espomiel, donde es un espacio donde damos a conocer todos los productos que tenemos en el SINAT y adicionalmente le damos un espacio al productor para que ofrezca los productos que ellos comercializan actualmente. Múltiples son los beneficios que tiene la miel de abeja, tal vez si me ayudan a explicarle a la gente los principales porque sabemos que son muchísimos, ¿cuál es el principal beneficio que le da a los seres humanos la miel? Yo diría que son tal vez dos, uno, que es una fuente de azúcares naturales, glucosa y fructosa principalmente, que son azúcares de sangre, son azúcares que no tenemos que digerir, podemos, entonces cualquier persona puede fácilmente obtener la energía, este beneficio digamos, de la miel, entonces es un gran alimento y por el otro lado, bueno, la miel entonces como medicina, la miel digamos, enhibe el crecimiento de bacterias, entonces para múltiples inflamaciones y también afecciones, por ejemplo, de los bronquios, es una gran medicina natural, digamos, que sin prescripción médica, digamos, se puede consumir y nos va a aportar todos estos beneficios digamos, para la salud, entonces en ese sentido es un gran producto, nosotros en casa para endulzar como remedios caseros, lo que utilizamos hasta para quemaduras, lo que utilizamos es miel de abeja, inclusive para raspones, para desinfectar, pequeñas eczemas en las manos, etcétera, uno perfectamente con la miel de abeja la puede combatir. hasta las arrugas se combate. Hasta las arrugas. Las arrugas, sí. Un aspecto importante también de la miel es que es un producto que se autoconserva, no hay que aplicarle ningún preservante, ahí está. Y luego, lógicamente, hablamos de, siempre asociamos abejas con que pican y a miel, pero hay un montón de cosas más que podemos traer de la comuna, ¿verdad? Y es lo que hablábamos, que es uno de los componentes que debemos incentivar al productor de diversificar para disminuir, digamos, ese impacto del cambio climático. Uno es, por ejemplo, el polen, que también es un concentrado de vitaminas y minerales. Ese sí me gusta. Luego, el propóleo que ya usted nos mencionaba, ¿verdad? Que es un momento importante. Nosotros, por ejemplo, hacemos estos productos y como Natalia comentaba y Johan también, uno como que no es que llegue y recomienda, mire, esto es lo mejor que tenemos, pero lo interesante, mi experiencia, digamos, en lo que hemos andado en esto, es que estos productos las personas se los llevan y regresan. Y qué bueno es esto y qué bueno es lo otro. Ahí también yo quería resaltar un poquito el tema de que tal vez los comercializadores se han enfrentado a este problemita y es aprender y es lo que queremos, digamos, incentivar a nivel de público en general a consumir miel de calidad porque se está generando también mucha miel que es adulterada y eso nosotros lo sentimos como una competencia es leal e injusto para el productor el que realmente se está maltratando con las comidas. Yo le decía a un productor es que una gota de miel cuesta tres gotas de sudor y me decía Fernando, yo creo que más y entonces uno dice debemos enseñar a la gente a consumir miel de calidad. Sí, eso es muy importante, eso es muy importante sobre todo para la industria asegurarse de que esa miel que ustedes estén recibiendo venga en óptimas condiciones porque no siempre es así, a veces están adulteradas, ¿verdad? Sí, claro, como se mencionaba en el mercado hay un gran porcentaje de miel adulterada que de igual forma se comercializa pero no se menciona, ¿verdad? No es miel 100% pura y se vende como 100% pura, ¿verdad? En ese momento sí, hay un trabajo por parte de nosotros como empresas que comercializamos miel acerca de este tema de informar, de educar al consumidor. Nosotros nos preocupamos en este caso de asegurar que nuestra miel sea 100% pura como mencionaban, o sea, una gota de miel son muchísimas gotas de sudor de un apicultor, ¿verdad? Y ese valor es el que hay que presentar. ¿Y cómo sabe uno cuando una miel es de calidad? Una miel es de calidad en este caso hay un tema interesante que en Costa Rica se dice que la miel adulterada es la que se cristaliza, se cristaliza. La miel de calidad, miel pura, se cristaliza, tiende a cristalizar, ¿verdad? Entonces, una miel adulterada por su combinación con otro tipo de glucosa o otro tipo de sustancia, no, no va a tener esa característica, ¿verdad? Lo más importante de nosotros es como comercializador tener las puertas abiertas al consumidor, ¿verdad? Para que conozca todo el proceso desde el momento que se extrae la miel en el apiario hasta todo el proceso de extracción de envasado, ¿verdad? que prácticamente se puede decir que de la colmena a la botella. Claro. Un detalle, no sé, digamos, porque son como, yo le llamo mitos que se han generado sobre la miel de abeja y precisamente el adulterador se ha agarrado de ahí para poder ser una miel que no es miel de abeja, es miel, pero no es miel de abeja. Por ejemplo, lo que él decía que la miel cristaliza, o sea, la miel en más de un 95% de los casos puede cristalizar y eso que vemos ahí en la parte de abajo que pareciera azúcar no es azúcar, es miel cristalizada. Si ese recipiente lo ponemos en baño María vuelve a ser miel de abeja. Eso es importantísimo. Luego, la coloración porque muchos dicen es porque la miel es oscura, tiene alimentado las comidas con tapa de dulce, eso no es cierto. Dependiendo de las floraciones que tengamos en una región así es la miel, la coloración. Hay mieles desde muy claritas hasta más que esta, por ejemplo, hasta mieles muy oscuras siendo miel de calidad. Y luego un detallito importante, disculpe, porque es que ahí he visto y hasta he tenido discusiones, la famosa gotita. Ah, sí. Ahí va. Esto no dice mayor cosa sobre lo que es la alteración de la miel de abeja. Esto básicamente es sobre la densidad de la miel, digamos, y es un rango muy estrecho de contenido de humedad que no va a generar digamos ningún tipo de alteración. Y luego algo importante es que siempre hay que comprar miel de buena, que no haya duda en sus procedencias. Sí, que tenga el sello de calidad. Y luego hay algo interesante, lo que yo he visto es que la persona que aprende a consumir miel de calidad casi la detecta en el acto, porque una cucharada de miel de abeja uno se la toma e inmediatamente hace esto. Y esto que venden que no es miel de abeja usted se la toma y he visto personas consumidores que me dicen uy, que miel más abecita. Es que no es miel de abeja, ¿verdad? Sí. Sí, y el tema del sello de calidad, pues la Universidad Nacional tiene su propio sello, pero también otras industrias se han preocupado por certificar la calidad de las mieles para que la gente pues esté tranquila de lo que está consumiendo. Sí, claro, esto es uno de los objetivos, uno de los granitos de arena que se han ido trabajando en el mercado para poder asegurarle al consumidor de miel que el producto que está comprando es un producto que va a tener todos estos beneficios que hemos hablado, ¿verdad? y que es de la calidad que él espera ahora. El sello de la Universidad Nacional no solo es para los productos Apiuna de la UNA, sino que ustedes también de alguna forma colaboran en la certificación de la calidad de las mieles. Sí, digamos, en el laboratorio, tenemos un laboratorio donde se dedica, digamos, a analizar las mieles, digamos, para ver si realmente cumplen con el estándar oficial, digamos, para la miel y para poder garantizar que realmente estamos ante una miel fresca, digamos, bien producida, de buena calidad y lógicamente sin adulteración ninguna. Entonces, eso sí se certifica, claro que sí. Muy importante. Y ahora, vamos a ir a una pausa, pero más adelante usted va a conocer que la miel tiene diferentes presentaciones, por decirlo de alguna forma. Hay varios productos tanto para la salud como para la belleza, estéticos y demás, que se han producido en el país y que nos permiten disfrutar de los diferentes beneficios que tiene la miel de abeja y que van a estar presentes en la expo Mial, de lo cual vamos a hablar después de la pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos. Del 21 al 29 de septiembre, la Escuela de Arte y Comunicación Visual presenta Sinergia Textil, un evento donde convergen naturaleza y diseño, telas, pinturas de estampación y cera de abejas, entre muchos otros materiales, fueron utilizados por los estudiantes de último año de la carrera para dar vida a cada una de las colecciones, en su mayoría dedicadas al año de la una por la madre tierra. La exposición será de lunes a viernes en la Galería Lola Fernández de la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional, ubicada en el campus Omar Dengo en Heredia, donde podrá disfrutar además de talleres y conferencias gratuitas relacionadas con el diseño textil. ¡Le esperamos! Este 25 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, te esperamos en el Paseo de las Flores en la Expo Miel 2016 como Abeja a la Flor. Podrás degustar y adquirir miel de abejas y otros productos de alta calidad derivados de la colmena, que te ofrecen más de 15 apicultores de distintas partes del país. También habrá actividades recreativas y culturales. Expo Miel 2016 es organizada por el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional con el apoyo de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, la colaboración del Servicio Nacional de Salud Animal y el patrocinio de la Corporación Manzaté en el marco de la Declaración de la UNA por la Madre Tierra. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Hoy con el tema de la miel, un tesoro dorado que tiene grandes beneficios no solo para la salud, sino también las abejas tienen una gran importancia en el cuidado del medio ambiente, en la producción, en fin, son seres que tenemos que cuidar porque además nos dan esta vasta variedad de productos que son muy buenos para diferentes cosas que los queramos usar en la salud, en la belleza, etcétera, y que van a estar a disposición de la gente en la próxima Expo Miel que tendrá lugar el 25 de septiembre. Al respecto, la Universidad Nacional conversó con Beatriz Cepeda del SINAR de la Universidad Nacional que está organizando esta feria donde podrá encontrar variedad de productos apícolas costarricenses. Bueno, la Expo Miel en realidad es un día de fiesta, digamos, es una actividad que el objetivo, digamos, es como generar espacios de encuentro entre productores y generalmente vienen productores de zonas muy lejanas y es en el paseo de las flores, va a ser el domingo 25 de septiembre. Entonces, es como un día, digamos, donde se reúnen productores de diferentes zonas del país para ofrecer no solo miel, digamos, sino también dar información sobre la importancia de las abejas, todos los productos, digamos, que han diversificado y sobre todo también es como una actividad que tiene un programa muy familiar. Entonces, digamos, tenemos actividades culturales, artísticas y deportivas para también que sea una actividad, digamos, para todo público, pero también el objetivo principal más allá de la venta de miel y de los productos es dar esa información sobre por qué son importantes las abejas y cuál es la función de ellos, digamos, de las abejas, de estos insectos tan valiosos para sostener el ambiente. Esta es la octava edición en el paseo de las flores el domingo 25 de septiembre. A partir de las 10 de la mañana arrancamos con la inauguración y de ahí empieza un programa de actividad muy diverso aprovechar que va a haber productos derivados de la colmena a precios muy accesibles. Y es importante retomar este punto de los productos derivados de la colmena porque como hemos hablado a lo largo del programa van más allá del frasco de miel de abeja. Tal vez nos pueden contar un poco la experiencia de SINAT en la investigación y producción de estos diferentes tipos de productos que es muy amplio porque aquí hay de todo. Sí. Nosotros aproximadamente hace unos 10 12 años empezamos a desarrollar diferentes productos digamos en el centro principalmente con el objetivo de enseñar a los aplicatores cómo elaborarlo por un lado para integrar la familia y por el otro lado también para darle un valor agregado precisamente a su producción de miel para que no todos los aplicatores venden su miel digamos así nada más en la presentación de botellas sino que elaboran productos. Entonces y como la miel por ejemplo tiene también para el cuidado personal o para cosméticos grandes beneficios sobre la piel desinfecta la piel por un lado y también por ejemplo es humectante la miel porque la miel absorbe humedad del medio ambiente y lo transfiere a la piel igual personas que utilizan la miel en la piel ya saben que después de unos 15 20 minutos casi toda la miel es absorbida por la piel entonces los beneficios de la miel en otras palabras también se aplica ahí la cera ablanda la piel y también la proteja para que no se reseca porque forma una capita muy delgada muy fina digamos precisamente de la cera de las grasas cae en la cera entonces puede elaborar jabones shampoos cremas humectantes a base de la miel aquí tenemos una miel por ejemplo mezclada con el propóleo la miel de propóleo las abejas producen el propóleo a base de resinas que colecten en los árboles y otras plantas y las resinas son precisamente la planta produce resinas para protegerse contra virus y contra bacterias que la puedan afectar entonces la abeja muy inteligentemente recoge estas resinas y transfiere estas propiedades antibacterianas antivirales etc a la colmena y por eso es que la colmena por dentro está totalmente libre digamos de microbios nocivos en otras palabras desinfecta la colmena con el propóleo si nosotros cosechamos en lugar otra vez digamos de la colmena este propóleo y la utilizamos por ejemplo en una mezcla con miel entonces transfieren un producto de muy alto valor medicinal entonces por ejemplo para afecciones de la garganta y los bronquios entonces y en esta feria entonces el 25 de septiembre entonces el público va a poder adquirir esos productos y también ver de forma demostrativa la aplicación y utilización de los productos ¿qué otros productos tenemos aquí? además de de lo que puede ser a base de miel y cera y propóleo también de la colmena podemos extraer la jalea real entonces tenemos cremas que podemos enriquecerlas con jalea real por ejemplo que es ¿qué diríamos? nutrir la piel además de protegerla y tenemos también se puede extraer veneno de la colmena de las abejas en sí y también existen cremas que yo creo que a la feria a la escomiel va a llegar de este tipo de cremas que son enriquecidas con veneno y también se hacen extractos del polen que también todas estas cremas las podemos enriquecer incluso para uso en la piel o también se puede enriquecer digamos para efectos de consumo para mejorar su calidad y su efecto en el ser humano y de la marca Pibuna se venden tres tipos diferentes de cremas que usted tiene ahí sí tenemos la crema bueno la humectante que es para digamos que para el día es realmente para tener la piel bien durante el día y la esta otra que es esta misma digamos pero para ciertas partes de la piel delicada digamos alrededor de los ojos por ejemplo que es enriquecida con jalea real luego este otro que es como este es como para cosillas más como más severas en la piel que se yo para que una herida cicatrice bien algunas asperezas en la piel talones o en la palma de las manos esto ayuda bastante también este otro tipo de crema y está el bálsamo también el bálsamo lógicamente protección labial que incluso tiene protector rayos y trayoletas también creo que la crema también tiene algo de esto múltiples productos que se pueden que se puede aprovechar y esto digamos es una muestra porque yo sé que hay productores que nos van a traer un montón de cosas por ejemplo los champús un vinito por ejemplo al vino de miel eso es delicioso eso se los recomiendo es delicioso el vino de miel bueno en otro momento en otra escomiel tuvimos un estudiante de nuestra maestría precisamente que hizo unas carnes a base de miel de abeja entonces tenía su toque esa carne verdad ese tipo de preparación entonces la miel de abeja en realidad y los productos de la comida dan para mucho y también el polen las ovejas digamos por su fuente de proteína colecten el polen en las plantas y este igual es una fuente rica en proteínas digamos de origen ya de plantas verdad y no de origen animal múltiples opciones que ofrece el mercado en torno a la miel por supuesto no únicamente la miel es lo que pueden aprovechar los apicultores verdad podemos ver una gama enorme de productos que están únicamente latentes ahí esperando la iniciativa del productor verdad del apicultor en Costa Rica existen muchas asociaciones en ese caso que se enfocan y se han ido y han ido trabajando han ido superándose y han ido creando sus productos yo creo que es el momento para que el consumidor en Costa Rica se dé cuenta digamos de que existen esos productos conozca al apicultor verdad y tenga esa relación más cercana a este sector apiculo que es tan importante en la miel de Costa Rica ¿qué experiencia han tenido ustedes al respecto desde Manzaté en este trabajo en conjunto con los productores de miel y abeja? claro nosotros gracias a Dios hemos tenido la ventaja de poder trabajar con asociaciones de productores que han tenido una visión a futuro han sabido trabajar en equipo y esos han sido como los pilares fundamentales para el crecimiento de ellas verdad nosotros como empresa siempre hemos valorado ese 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 objetivo esa visión de ellos y les hemos dado ese seguimiento verdad para que ellos al igual que que nosotros haya un crecimiento en desarrollo de la mano verdad y ayudarlos impulsarlos en todo este tipo de objetivos y de metas verdad la expo miel tendrá lugar el 25 de septiembre de 10 de la mañana a 8 de la noche en el paseo de las flores en Heredia porque ustedes realizan esta feria cada cuánto se realiza y cuáles van a ser las actividades que se piensan tener dentro de dentro de ese objetivo principal de contacto con el productor digamos del SINAP además de capacitar al productor a nivel de sus comunidades digamos y principalmente como dice el compañero Mazate digamos trabajar con las asociaciones entonces también la idea es buscar el contacto con el consumidor que el productor llega y realmente antes del consumidor le explique todo lo que tiene y que es la miel de abeja que precisamente es enseñar lo que he venido hablando consumir productos de la colmena de buena calidad y además variedad conocer la gran variedad de productos que tal vez uno ni se imagina el consumidor como un productor se va a establecer yo creo una relación una conversación bastante amena que realmente va a ser muy productiva y estos contactos en esta zona donde llegan muchas personas yo creo que ha sido como como algo demasiado bien pensado y nos ha ido funcionando y también se prepara digamos al productor entonces le ayudamos también en cómo vender y cómo ofrecer su producto para que luego lógicamente le sirva para continuar con este tipo de actividades o por lo menos para ser él un poco más activo en buscar propiamente venta directa de su producto que para nosotros también es muy importante lógicamente y lo organizamos cada dos años porque también bueno hay otras actividades digamos que desarrollamos con ellos entre ellos entre estos por ejemplo un congreso entonces cada dos años lo hacemos en Paseo de las Flores y siempre ahí también nos han presidido con los brazos abiertos y claro de la información que tengo de la feria del 25 de septiembre van a tener actividades culturales puestos de exhibición va a haber venta de productos no solo del SINAT sino de todos los productores nacionales que van a participar y de las empresas y también va a haber una actividad que a mí me llamó mucho la atención que se llama abeja zumba con instructores pero la idea es que la gente participe en el abeja zumba con algún tipo de accesorio o color o algo que tenga que ver con las abejas es así ¿verdad? para que la gente pues vaya y participe de estas diferentes actividades las actividades son gratuitas al público totalmente gratuitas al público igual para la feria no se cobra ninguna comisión entonces perfectamente puede llegar digamos los que desean y es para hay actividades también para niños digamos hay para adultos hay actividades deportivas hay música hay baile hay de todo como ya dijo Beatriz ¿verdad? en la entrevista que es un día digamos muy alegre es de fiesta y van a haber actividades creo que al gusto de cualquiera y las empresas también van a estar presentes a manera de patrocinio como ustedes sí exactamente nosotros pensamos que esos espacios valen oro son espacios muy importantes donde el apicultor va a tener esa oportunidad de estar en un contacto directo con el consumidor con el costalicense y que el costalicense también si tiene sus dudas aproveche y vaya a ese tipo de ferias ¿verdad? que averigüe que se informe ¿verdad? y se van a tocar varios temas la variedad de productos que hay las bondades de la miel las bondades de la ve como mencionábamos a nivel de medio ambiente entonces invitar a todas las personas a que asistan que es un espacio muy importante lo que es muy importante en cuanto a las dudas que comentaba el compañero es que los especialistas destinados vamos a estar siempre digamos caminando por ahí por la expo miel digamos para cualquier duda un poco digamos que va más allá de lo que pueda explicar el apicultor después de este claro porque habrá gente que llegue con dudas y habrá gente que llegue que no tiene la menor idea de para qué sirve la miel ¿verdad? porque de todo hay es una importante experiencia en la que se puede compartir con el productor con los investigadores conocer los productos probarlos comprarlos llevarlos a su casa y hasta para regalar es un espacio bien bonito de convivencia un espacio muy importante de convivencia con las abejas que no nos van a picar y este en el cual recuerde la cita es el 25 de septiembre de 10 de la mañana a 8 de la noche en el paseo a las flores la expo miel donde habrá una serie de actividades y venta de productos e información sobre los grandes beneficios de la miel de abejas y los derivados de la colmina bueno realmente les agradezco mucho su participación en este programa esperamos que la gente no solo haya aprendido sino que se anime a ir a la expo miel y realmente no se van a arrepentir es mucho lo que van a aprender ahí gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos una vez más busque más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr también nos puede ubicar en nuestros perfiles de facebook y youtube y también en nuestras redes sociales donde podrá ubicar toda la información que necesite sobre estos programas y recuerde 25 de septiembre de 10 de la mañana a 8 de la noche paseo a las flores es su cita en expo miel allá lo esperamos muchas gracias hasta pronto nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!